Hola amigos de Espectapop, soy Miltret Ayala y el día de hoy me encuentro en el Nuevo Teatro Libanés con un gran actor y amigo que está aquí a mi lado y él es el señor Enrique Chiv. ¡Bravo! ¡Panfarias! ¡Eso! ¿Cómo estás Enrique? Muy feliz, muy contento de estar acá contigo en Espectapop. Pues nosotros muy contentos de verte, de poder saludarte, pero sobre todo porque hoy nos vas a contar sobre esta obra de teatro, Hugo, Paco y José Luis, que seguramente está divertidísima y quiero que nos cuentes sobre tu personaje, pero en general sobre toda la obra. Pero dinos, ¿cómo te sientes ahorita en esta puesta en escena? Me siento muy contento, muy agradecido y muy privilegiado de poder participar con todos mis compañeros. Esta es una obra que se llama originalmente Tom, Dick y Harry. Es una obra inglesa, escrita por Ray y Michael Cooney. Aquí en México la dirigió un argentino que se llama Nicolás Cabré. Y pues obviamente Héctor Suárez Gomis está encabezando el reparto junto con Ana Layevska. Está Pilar Bolivar, Rubén Branco, está Aarón Valderi, déjame leer porque aquí está, para que no se me vaya ninguno. Alicia Comas, Carla Medina, por supuesto, Paula, déjame cómo se apellida, Paula Coman, y Pepe Navarrete y Alfredo Beldañez. Estamos aquí en el Teatro Libanés y es una comedia de enredo, es una comedia de puertas, muy divertida, donde hay un matrimonio que su pretensión y su máximo anhelo es adoptar un bebé. Es lo que van a hacer. Y me imagino que en toda esta historia, adoptar un bebé no es fácil. Entonces yo creo que debe haber muchos enredos. ¿Cómo se dice en el Teatro? ¿Comedia de situación? Sí, es comedia de enredos, comedia de puertas. Y es la situación la que hace que estos personajes funcionen y digan lo que tienen que decir. Es decir, finalmente lo que sucede es que quieren que se tranquilice todo en la casa, pero resulta un desastre, ¿no? Porque entonces va a llegar la señora que va a dar en adopción al bebé y quieren que todo esté en orden, pero no les resulta, ¿no? Entonces es todo un enredo. Y me imagino que aquí en tu personaje llegas como a querer quitar el enredo y se enreda más. Es el oficial García. Sí. Cuéntanos. No, finalmente hay que verla, ¿no? No les voy a contar nada. Sí, no, no, no. Pero sí, mi personaje impone el orden y la autoridad y la ley, ¿no? Pero mi policía es muy chistoso porque él dice que no es un ignorante, no es tonto, pero es muy tonto. Esa es la realidad. Me gustó construirlo así porque siento que el contraste es lo que te da risa. Y cómo estuvo, bueno, montar la, me imagino que fue muy divertido también, montar la obra. Cuéntanos del director de la obra y pues el proceso de, no solo tu personaje, sino interactuar con los demás personajes, que eso es muy interesante. Mira, te voy a contar cómo estuvo desde mi perspectiva, bueno, desde cómo yo lo hice, ¿no? La verdad es que Nicolás se tenía que ir, se tenía que ir a otro proyecto en Argentina porque iba a hacer una gira con una obra donde él actúa, porque él es también actor allá. Y entonces la obra se tenía que montar muy rápido. Entonces yo estaba grabando una cosa que se llama El Gallo de Oro, que es una producción de Televisa y VIX. Nos mandaban a San Luis Potosí a grabar en medio de la sierra. Entonces ya no había señal de nada. Entonces yo me perdí como dos semanas, algunos ensayos, la verdad, me perdí. Y entonces Pepe Navarrete, con el que alterno el papel, vino y ensayó y luego ya regresé yo. Y entonces yo tuve como dos semanas así de ensayar y adiós, se fue Nicolás y se fueron todos. Y entonces ya me quedé aquí repasando, practicando y básicamente creando este personaje. Y entonces fue muy rápido, los ensayos fueron muy rápidos. El texto, todo se lo aprendió muy rápido y entonces la obra agarró un ritmo vertiginoso. Entonces ya después le tuvimos que ir bajando al ritmo para que agarrara su ritmo normal de la obra. Entre todos en el escenario nos fuimos como conociendo, pero también entonando, porque cuando una compañía ensaya juntas se entona, viene el tono de la obra. Y entonces pues cada quien empezó a meterle su vis propia a los personajes. Y así se dio esta puesta en escena, Hugo Paco y José Luis. Que el nombre realmente saltaron los de Disney, porque ¿cómo Hugo Paco y Luis? No, pues no, Hugo Paco y José Luis tuvo que ser. No, y yo creo que también es adaptarlo a nuestro país, a México. Aunque sea de otro país, se adapta y yo creo que el director tiene mucho que ver en esto, no solamente cuando se escribe, sino cuando se monta. Entonces, pues qué padre de verdad poder disfrutar algo así aquí en la Ciudad de México. Así que pues invítanos ahora al público espectacular a verlo, qué días te estás presentando y pues obviamente alguna red social de aquí de la obra y de la producción. Sí, mira, estamos aquí en el Teatro Libanés y nos estamos presentando. Los horarios son el viernes a las 7 y a las 9 y 15, los sábados a las 6 y a las 8 y media y los domingos 4 y media y 6 y media. Se van a divertir mucho, es una obra muy recomendable. La gente se ríe, al principio le cuesta trabajo como entender, va entendiendo. Ya que entiende, bueno, te la pasa increíble, se la pasa bomba. Ha respondido muy bien el público, mis compañeros excelentes, muy buenos actores. Vas a ver unas actuaciones. A mí lo que me cautivó cuando yo me dediqué a esto precisamente fue que fui a ver una comedia de enredo. Y a los 13, como a los 13 años dije, wow, yo quiero hacer eso. Y mira, ahora estamos haciendo una comedia de esas. Y muy disfrutable, ¿no? O sea, te ve feliz, te ve que lo estás disfrutando. Pues felicidades Enrique, gracias por la entrevista para el espectáculo. Me dio muchísimo gusto verte, de verdad. Y pues recuerden venir al teatro, entren a Mejor Teatro. Igualmente cachetona. Y vengan a ver Enrique, no se pierdan esta obra. Gracias, bye.